Hola a todos. Hoy, exploramos Apokin, un medicamento importante en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Apokin, conocido genéricamente como inyección de apomorfina, juega un papel crucial en el manejo de los síntomas de esta condición. Como siempre, esta sesión es con fines educativos, y es vital consultar a profesionales de la salud para obtener asesoramiento médico personal. Descripción Apokin, inyección de apomorfina, es un agente antiparkinsoniano dopaminérgico. Imita los efectos de la dopamina, un químico natural en el cerebro, cuyos bajos niveles están asociados con la enfermedad de Parkinson. Apokin se utiliza específicamente para tratar episodios de desgaste en personas con enfermedad de Parkinson avanzada, que incluyen rigidez muscular y pérdida de control muscular. La seguridad y eficacia de Apokin en niños no ha sido establecida. Advertencias Pueden ocurrir interacciones medicamentosas graves con Apokin, especialmente cuando se usa con ciertos medicamentos. No debe usarse en conjunto con fármacos como alocetrón, toleicetrón, granicetrón, ondancetrón o palonocetrón. Es importante revelar su historial médico a su proveedor de atención médica, especialmente condiciones como desequilibrio electrolítico, problemas cardíacos, asma, alergia a sulfitos o enfermedad hepática o renal. Antes de tomar este medicamento No use Apokin si es alérgico a la apomorfina. Informe a su médico sobre cualquier condición preexistente como asma, baja presión arterial, narcolepsia, problemas cardíacos, historial de accidentes cerebrovasculares, enfermedad hepática o renal, enfermedad mental, o si consume alcohol. También es crucial discutir sus medicamentos actuales con su médico para evitar interacciones dañinas. Las personas embarazadas o en lactancia deben consultar a su proveedor de atención médica antes de usar Apokin. Instrucciones de uso Apokin se administra por vía subcutánea. Un proveedor de atención médica generalmente administra la primera dosis y puede instruir sobre la autoadministración. La inyección no debe usarse si parece turbia, descolorida o contiene partículas. Es vital rotar los sitios de inyección y no inyectar en el mismo lugar consecutivamente. Se recomienda monitorear la presión arterial mientras se usa Apokin. Evite la interrupción abrupta del medicamento para prevenir síntomas de abstinencia. Si deja de usar Apokin por más de 7 días, consulte a su médico antes de reiniciar. Dosis La dosis típica para adultos para la enfermedad de Parkinson comienza con 2 miligramos subcutáneos durante un episodio off, con supervisión de un proveedor de atención médica. La dosis puede ajustarse en función de la tolerancia y efectividad, con una dosis única máxima de 6 miligramos y una dosis diaria máxima de 20 miligramos. Las dosis deben espaciarse al menos 2 horas aparte. ¿Qué evitar? Los pacientes deben evitar operar maquinaria o conducir hasta que comprendan cómo los afecta Apokin, ya que puede causar somnolencia o mareos severos. Se deben evitar cambios rápidos de posición para prevenir mareos. También no se recomienda el consumo de alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios de la apomorfina. Efectos secundarios Apokin puede causar reacciones alérgicas como urticaria, picazón o dificultades para respirar. Otros efectos secundarios incluyen mareos, somnolencia repentina, confusión, alucinaciones, movimientos incontrolables, problemas cardíacos, náuseas, tos, erecciones dolorosas, empeoramiento de los síntomas de Parkinson, decoloración de la piel y reacciones nerviosas severas. Los efectos secundarios comunes incluyen mareos, náuseas, vómitos, dolor, hinchazón, entumecimiento, hormigueo, dolor ardiente, hinchazón en las extremidades, bostezos, nariz congestionada y movimientos musculares incontrolados. Apokin puede interactuar con medicamentos que inducen somnolencia, como opioids, pastillas para dormir, relajantes musculares y medicinas para la ansiedad o convulsiones. También puede interactuar con nitroglicerina, afectando la presión arterial. Informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los de venta libre, vitaminas y productos a base de hierbas. Cierre Eso concluye nuestro resumen de Apokin. Recuerde, esta información es educativa y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre consulte a su proveedor de atención médica para cualquier inquietud o pregunta sobre este medicamento. Gracias por acompañarnos.